Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra jornada más de Basta y Sobre el Ed Juvenil, en donde hablamos de tú a tú. En esta oportunidad tenemos un gran actor y comunicador chileno. Quiero dejar con usted a don Fernando Larraín. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Por favor, no me chantes de usted porque me hace sentir en una categoría distinta. No, no, desde ya te estamos cuidando. Sí, prácticamente somos iguales. De hecho, lo somos. Somos hermanos. Oye, Fernando, muchas gracias por el tiempo que te va a estar con nosotros hoy en día en Basta y Sobre, nuestro Ed Juvenil. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y para estar con ustedes y saber un poco más de la vida de ustedes. Eso, y nosotros de la tuya. Oye, queremos saber más o menos cómo fueron los inicios de Fernando Larraín. ¿Te costó mucho ingresar al cuento? ¿Cómo lo recuerdas tú? Proviniendo de lo que no existía en la época, que es tener un papá mago, era más factible un señor, un caballero que andaba pululando ya por la televisión cuando recién se hacían los primeros programas de familias, qué sé yo, ahí acompañábamos a mi papá, nosotros éramos como los asistentes. Entonces, la vida de mi papá era con mucha farándula de la época, mucha gente que era conocida de televisión. Mi papá era muy fiestero. ¿Desde ahí que te empezó a gustar como el bichito de la televisión? No, no, en esa época ni pensaba en la televisión. Lo que sí me encantaba era disfrazarme, todos los amigos de mi papá andaban disfrazados, habían baúles de disfraz. Entonces, de ahí parte una inquietud por, digamos, por hacer cosas en televisión y hacer algo entretenido, pero no se me pasaba por la cabeza que yo iba a estudiar algo relativo a la televisión o al mundo del teatro. El teatro me parecía triste en la época del colegio, entonces, pese a que yo soy de un colegio netamente teatral, que es el Notre Dame. Entonces, de alguna manera, empecé a visualizar este mundo de la televisión unos años después de salir del colegio, dos años después de salir del colegio. Oye, y si nos vamos ya al Venga Conmigo, al Corazón Servis, ¿cómo lo recordáis tú de esa época, ese proceso? El Corazón Servis era un proceso muy bueno porque esta necesidad de hacer dos policías, nosotros con Felipe Izquierdo nos conocemos desde la infancia, teníamos la posibilidad de arreglar problemas del corazón y lo hacíamos los dos vestidos como Elvis Presley, con chaqueta de cuero, con patrón de cuero y todo, y con casco, como en una época en una serie que se llamaba Chips, que eran dos policías. Es un cuento de nosotros que siempre nos gustó. Entonces, siempre había uno que mandaba al otro, que era Felipe Izquierdo, que me mandaba a mí, y yo era el que menos sabía andar en moto, el que más me caía. Entonces, fue una experiencia muy buena que parte en el Venga Conmigo, de tratar de solucionar problemas reales que tenía la gente, las parejas, y nos íbamos casa por casa con las cartas que nos mandaban y nos dejábamos caer. Mucha gente decía, no, pero eso está arreglado, pero no, no era así. Nos dejábamos caer en el momento. Por eso que muchas cámaras, había gente que corría o gente que se escondía, no querían aparecer. Oye, ¿y la Elvira y el Esteban? Eso es un gag que yo escribí, que me parecía interesante, que una mujer estuviera todo el día haciendo cosas y el marido llegaba a la casa y se levantaba de la cama enojado porque la mujer estaba agotada, habiéndole hecho la comida, el almuerzo, llevando a los niños, todas las actividades que hace una mujer, y ya más exagerada pagando las cuentas, y el marido que diga, qué increíble, que no seas capaz de apagar el televisor, le dice a la mujer que está muerta, echada y tumbada en la cama después de todo lo que ha hecho. Yo hice ese gag y Canal 13 dijo, esto hay que hacerlo serio. Fueron bonitos recuerdos, Elvira y el Esteban. ¿Lo recordáis bien? Sí, porque igual con Felipe Izquierdo nos llevamos muy bien. Y esta relación que se producía, esta mirada y todas estas muchas tentas de risa, es una buena experiencia del venga conmigo. Oye, si nos vamos a la radio manquí, digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí, era horror. Ese sí que hubo un horario terrible, las 7 y media de la mañana, partir un programa solo. Lo que pasa es que unos años antes, nosotros tres nos entusiasmamos y nosotros tres, digo, mi hermano, Nicolás, yo y Felipe Izquierdo, hicimos un piloto de un programa radial. Correcto. Porque nosotros veníamos de un grupo que se llama Fresco Natural después del postre. Y nosotros creamos un programa de radio, los tres juntos, y llamaron a Nicolás y a Felipe I. Necesitaban a dos y se fueron ellos dos a la radio Duna. Entonces empezaron a hacer una serie de llamados, llamaron a Cuba, hablaron con los asistentes de Cuba. Y hacían llamadas por teléfono, ese era el programa radial. Y ahí yo, a mí me mandaron a llamar a la radio Manquehue. Y ahí empiezo, estuve varios años ahí trabajando solo a las 7 y media de la mañana, haciendo un programa que pasaba de todo, digo. Pero muy entretenido. Oye, ¿y Chile Today? Chile Today es el sueño de trabajar los tres juntos, de trabajar los tres juntos en televisión, haciendo un programa donde era una locura. Una hora hubiera estado bien, pero tres horas era mucho. El canal le estaba empezando a ver, le estaba yendo bien con Chile Today. Pero mantener tres horas, sobre todo hasta la una de la mañana, era un programa en vivo, que era muy fuerte para nosotros, porque había que hacer muchas secciones. Entonces se produjo un desgaste. Y ahí el tercer año llamaron a mi hermano unos argentinos que se dejaron caer acá, que es una productora de esa... Cuatro cabezas. En esa productora, que ya no existe, pero cuatro cabezas, que empezaron a hacer, lo compararon con Pergolini, que es un tipo muy fuerte en Argentina. Entonces mi hermano se sentía como identificado y se entusiasmó inmediatamente, hicieron caiga, caiga, caiga. Oye, ¿y la salida del Chile Today cómo fue? La salida de Chile Today, es decir, en realidad hicimos el último año, yo y Felipe nomás, pero en realidad el programa era muy pesado para mantener los dos, con tres horas, era muy fuerte. Así que al final no, fue una decisión de salir y empezar a gestar algunos otros programas. Oye, y ya si nos vamos al área del cine, ya ahí participan bastantes películas, en La Rubia y Kennedy, Promedio Rojo, Lucio de Limpia Piscina, recientemente El Baby Seater. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna película que le he tomado más cariño que otra, o algún personaje que te acomodó? ¿Puede ser el del Baby Seater con Peribe? Claro, el de Baby Seater fue muy buena experiencia de esta pareja que hacemos. Fue como el sueño hecho realidad en la película. El sueño, sí, sí. Y también hay una de Luis Vera que se llama Fiesta Patria, que es una película donde hago yo pareja de Cati Covalesco, que es un tipo súper, que tira tallas todo el rato, que es muy, o sea, el tipo es irónico, tira tallas muy, que también era muy bueno. O sea, me sentí como bien haciendo. Pero esta última que tenemos más fresca del Baby Seater es muy bueno lo que se produce ahí con Felipe Izquierdo y estas ganas de esta pareja muy aprensiva con esta hija que tiene. ¿Y a ustedes dos le acomoda bastante? Sí, por supuesto. ¿No se les quedó nada pegado del personaje? No, afortunadamente, si no, estaría ya llamando a algunos amigos. Ok. Oye, queremos hacer una pequeña pausa, queremos seguir conociendo a Fernando Larraín, queremos seguir sabiendo de tus proyectos, de lo que se viene a futuro, pero quiero hacer un breve instante acá y que nos tomemos un poquito este jibito, compadre. De todas maneras, está muy bueno. Ya volvemos. Esta y toda nuestra primera temporada de Vas de Sobra Elite Juvenil ustedes pueden ingresar a www.clubmagno.cl Fernando, ahora sí, queremos repasar etapas televisivas tuyas, la vida de una lotería, casado con hijos, separados que le está yendo muy bien, inclusive le superó a un mundo opuesto. ¿Justamente estás tú en todas estas series que tienen bastante éxito? ¿Piensas que es algo casual o te intervienes muy directamente ahí? No, yo creo que de repente hay programas que se han cargado a la comedia y han resultado bien hacerlas. Y hay algunas series que le ha ido mejor que otras, pero siempre la gente en el último tiempo ha preferido la comedia antes que otro género. Entonces, es muy entretenido. De repente que te toquen escenas y cosas que la gente entre en empatía con ellos. ¿Y el género que más está cómodo a ti es la comedia? La comedia, sí. ¿Podríamos decir que casado con hijos fue lo que más está cómodo? Sí, casado con hijos fue un éxito tremendo porque se ambientó, o sea, casado con hijos se vendió en todo el mundo a través de la Sony. Y acá en Chile se adaptó el guión, los libretos. Entonces, pegó muy bien el formato de casado con hijos acá de una familia tradicional de clase media chilena. Y tal vez es como el programa más ícono, así, más importante que ha hecho por lo que ha generado. ¿Tú lo clasificarías como el programa más importante que ha hecho en tu carrera? Yo creo que sí, porque estar caminando en Tailandia, en Bangkok, y que alguien grite Tito Larraín en una calle en Chaco Pec, en medio de Bangkok, sentir donde toda la gente que está ahí es de Tailandia, sentir un Tito Larraín. No te estaban reclamando por los zapatos, ¿cierto? No, para nada. Correcto. Es muy violento y darme cuenta que, claro, que estar en un país que cuesta llegar 17 horas, nos demoramos en llegar a Tailandia. ¿Al otro lado? Absolutamente lejano, donde encontrarse con un chileno es muy raro. Es muy raro, es muy violento escuchar tu nombre en pleno, con otro idioma, con otra música, lo que hay en el aire. Y cuando ese personaje gritó Tito Larraín, ¿qué sentiste tú profundamente desde ti? Lo que pasa es que nosotros cuando estábamos haciendo Casado con Hijo no nos dábamos cuenta de lo que estábamos pidiendo. Estábamos haciendo una serie, pero no sabíamos que iba a generar tanto éxito. Cuando un programa se repite, han pasado tres años desde que terminó y se repite a la una de la mañana, todos los días, uno dice, chuta, parece que hice algo importante. Porque estar saliendo ahora, absolutamente generalmente la gente, los canales de televisión guardan los programas antiguos y después lo muestran algún día, pero han pasado tres años. Pero han seguido dándolo. Han seguido dándolo. Entonces eso es súper, súper bueno. Oye, ¿y cómo está el cuento de la familia? ¿Tiene bastante comunicación con tu hermana usted? ¿Con Nicolás son de juntarse todos los fines de semana, conversar? Es que a Nicolás nos vemos bien seguido. Esto de trabajar en la radio de lunes a viernes, nos vemos toda la mañana prácticamente. Entonces juntarnos ya el fin de semana sería un suicidio. Sería mucho. Y Nicolás tiene una familia bastante contundente, así que son bien, son hartos. Oye, ¿y han pensado en realizar proyectos televisivos juntos? ¿Para más adelante lo han conversado, lo han planteado? Estamos haciendo uno que está saliendo al aire en Canal 13 Cable, que es La Vida de Nicolás. Ah, correcto. ¿Como un docu-reality o una especie de...? Un docu-reality. Entonces ahí estamos saliendo los dos juntos en muchos momentos del docu-reality. Oye, ¿y qué significa para ti Felipe Izquierdo? ¿Un partner televisivo, un amigo? Sí, Felipe es muy importante. Nos conocemos hace muchos años. Tiene un humor realmente capaz de hacer reír a mucha gente porque él tiene un mundo distinto. Es súper crítico. Tal vez de los amigos, de los actores cercanos, es el tipo que más rabia genera con mucha gente. ¿Y lo catalogarías como tu mejor amigo, tu mejor partner televisivo? Felipe, yo diría que sí, porque nos conocemos hace muchos años. Oye, Fernando, agradecerte tu presencia acá. Pero por favor, ha sido un gusto y ojalá que este proyecto con el barco que viene en camino sea el proyecto más grande que ha hecho la UNICEF de aquí a un corto periodo. Oye, quiero despedirme de ti y del compadre que está acá. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo se llama él? Rubén. Rubén. Oye, chiquillos, él es Fernando Larraín, un gran actor y comunicador que la está rompiendo en el babysitter. Hace poco la rompió con Felipe Izquierdo. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima edición en Bastisobras, el disco juvenil que ustedes quieren ver. Chau. 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 Chau.